Ah bueno, esta batería de 20 mil miliamperes lo puede cargar ocho veces. ¿Ocho veces? Sí. O sea, me puede durar ocho días, aprox. Pues a lo mejor sí. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Seguramente muchas de las personas ya nos están escuchando en camino a la primer caseta o en carretera para salir de la ciudad. ¿O en la alberca ahorita? Bueno, es muy temprano para andar en la alberca, ¿verdad? Pero fíjate que a lo mejor uno que otro ha vencido. Ahí debe de andar y esa es una de las soluciones que traigo el día de hoy. A ver, ¿qué nos traes? Baterías portátiles. ¿Baterías portátiles? ¿Por qué? Pues porque hay que recordar que en las playas, en los ríos, en los parques, en las plazas, en muchos lugares no hay en dónde conectar tu celular. Y además, pues te acabas la batería porque estás grabando historias o videos para redes sociales, tomando fotos. O sea, el uso del celular se intensifica en vacaciones. Y pues es una lata tener que llegar a algún restaurante o cafetería o algo y conectar tu teléfono y esperarte ahí una hora o media hora a que se cargue. Es por eso que lo mejor es traer tu batería. ¿Batería extra? Un power bank, una batería extra. ¿Cuánto dura la batería? Es una pregunta que nos hacen. Es la pregunta más común. Oye, una batería de 20 mil. A ver, las baterías son de 10 mil, de 20 mil y de 30 mil miliamperes. No sé por qué le ponen ese número tan complicado, porque en realidad 20 mil miliamperes son 2 amperes. Entonces, ¿por qué no lo hacen así? Pero bueno. Para que se escucha más impresionante. Sí, como para que se escuche más impresionante. Entonces, ¿cuánto dura? Bueno, es muy sencillo. Hay que saber de qué tamaño es la capacidad de tu, de qué tamaño es la batería de tu celular y eso lo divides entre los miliamperes de la batería. Por ejemplo, con una batería de 20 mil miliamperes, como esta que tengo aquí, tú puedes cargar un iPhone 12 mini 8 veces. Tu iPhone es 12, ¿verdad? Es 12 normal. Es 12 mini. Es 12 mini. Ah, bueno, esta batería de 20 mil miliamperes lo puede cargar 8 veces. ¿8 veces? Sí. O sea, ¿me puede durar 8 días aprox? Pues, a lo mejor sí. Ajá. Y también está esta. Esta es de 30 mil. Entonces, yo con estas dos baterías, para que te des una idea, me aventé toda la semana del CES en Las Vegas, grabando todos los días. Y solamente necesité estas dos baterías. Entonces, ahora, importante, que compren baterías en tiendas departamentales o en páginas de internet que tengan prestigio. Es bien importante que las baterías sean, pues, de marca. Sí. Porque una batería chafa se te puede incendiar, te puede explotar y hay ocasiones en los aeropuertos, aunque no está bien claro este asunto de las capacidades, donde te revisan y si la batería está medio maltratada, rota o algo, no te dejan subirla al avión, la tienes que tirar a la basura ahí mismo, bueno, te la decomisan. Entonces, cuiden mucho sus baterías, cárguenlas al 100, procuren que tenga display. Estas tienen un display, entonces, de picas, a esta le queda el 60%. 60%. Y a esta le queda un poquito menos. ¿Cuánto cuestan, Juan? Pues, hay de muchos precios, pero las marcas que yo les recomiendo son Adata y Xiaomi. Hay de muchas marcas. Adata y Xiaomi. Adata y Xiaomi, a mí son las que más me gustan. Te están pasando un cheque, Juan. Ojalá, aquí los espero, no me pasan ni una batería. Este, chinos codos. Entonces, ¿de cuántos miliamperes son estas de 30 mil? Por ejemplo, esta bocinita, este es mi body pack vacacional. Esta de 20 mil miliamperes se la conecto a la bocina y con esta de 30 cargo mis dos teléfonos. Entonces, esto me permite... Tener música, ¿cuánto tiene? Bastante cotorreo, mínimo, 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 tres días. Tres días de música. Seguidos. Sin recargar nada. Nada. Sin necesitar ningún enchufe. Esto, pues, la verdad es que es muy útil porque lo llevas a donde sea. Bueno, ¿cuánto le tienes que invertir para tener unas vacaciones sin conectarte a un enchufe? Una buena batería te puede costar 500, 600 pesos, que son más o menos 25, 30 dólares, cuando mucho. O sea, hay unas más grandotas ya de 50 mil miliamperes y que hasta las puedes conectar a una laptop, pero es un poquito una exageración. Estas son las típicas y clásicas baterías para el vacacionista, el turista común, ocupaciones normales, puedes cargar tu iPad. Hay unas, te digo, mucho más grandes que hasta te permiten cargar una laptop, pero ya son más caras, cuestan, no sé, 3, 4 mil pesos. Y estas, pues, no, la verdad es que... ¿Cuánto? Te digo, entre 500 y 700 pesos. Es lo que cuesta. Sí, sí, sí. Esta me costó creo que 800 pesos, pero es de 30 mil miliamperes y trae USB-C, USB mini, USB micro, USB normal, carga rápida. Ah, y casi todas ya traen lamparita. Le dejas picado aquí y prende un LED que te funciona como lamparita. Ahí está. Este, que la verdad, pues, yo no le encuentro mucha utilidad, pero de repente Lisette sí me dice, a ver, préstame tu batería porque le hace así en su bolsa. Porque también, este, las mujeres en vacaciones, si de por sí traen, siempre traen todo en la bolsa, en vacaciones traen más cosas. Pues, imagínate estar acampando también, Juan, en la oscuridad, en la playa, en el bosque, y tengas tu pila, pues, ahí está. Pues, sí, eso del acampar a mí sí, la verdad, no se me da. Tiene que haber Wi-Fi y aire acondicionado, pero, bueno, no Wi-Fi, no tanto con datos, la hago. Esa es la recomendación. Por favor, usen cables originales. Porque eso sí te... Daña. Daña la batería del celular. Daña la batería del teléfono y hace que no pase bien la corriente del Power Bank al teléfono o al iPad. Y, pues, si ya tienes un teléfono de 5, 6, 7 mil pesos, pues, no le pongas un cable de 20 pesos. Comprale su cablecito original, cuídalo, no lo prestes. Espérate, hay un error, Juan. A ver. Por ejemplo, te vas de vacaciones. Este es el caso, el clásico clásico. O el clásico caso, que te vas de vacaciones, se te olvida el cargador de tu celular. Y siempre, ahí llega en el crucero, en el primer crucero, pues, aquí le vendemos, este, cargadores de celular. Y lo compras por la necesidad de cargar tu celular. Ahí ya tu batería murió. Bueno, fíjate, te voy a platicar un caso que ya he platicado anteriormente. Una vez un cliente llegó ahí a la tienda, con Pudipot, por cierto, este, y me dijo, oye, Juan, ¿tienes cargadores para el carro? Sí, son de los homologados y de los originales. Sí, aquí están. Dame 5. Bueno, digo, pues, aquí está, pero, si lo es sin discreción, ¿por qué quieres 5? Pues, porque para el carro de mi hija, de mi esposa, bla, bla, bla. Yo creo que hasta la novia le llevó uno. El hecho es que... Tenía esposa. Pues, yo creo. Bueno. No sé, esposa y novia, no sé. Ya estoy poniéndole en mi cosecha. Entonces, me explicó que un día antes iba en camino a Compudipot a comprar su cargador original para carro. Pero en la esquina vio a un cuat que traía así como 8 mil cargadores colgando de cada mano. Y dijo, ¿para qué llego? Aquí lo voy a... ¿Cuánto cuesta? 100 pesos, 200, no sé, lo que sea. O sea, compró su cargador chafa, lo conectó y se fue. Al día siguiente en la mañana, se subió a su carro, un carro alemán de más de un millón de pesos. Y le picaba el botón de encender y ya no prendió. Entonces, bueno, lo llevó a la agencia en una grúa. Y el técnico de la agencia, en cuanto abre la puerta, le dice, ¡ay, otro! Otro que, dice, es que esos cargadores traen un problema, chafitas, y queman la computadora del carro. Y estos tres carros y esas camionetas están aquí por lo mismo. La reparación le salió casi en 80 mil pesos, 50 mil pesos, una cantidad. Por comprar un cargador chafa de 100 pesos. Exactamente, entonces, pues ahí acuñé una frase. Si tienes un celular de 5, 10, 15, 20, 30 mil pesos, pues pon un cargador decente. Porque además, ahí se le descompuso el carro. Pero un cargador chafa, de esos que los dejas conectados en tu casa, pues te puede causar un incendio. Es más, al ratito va a estar con nosotros el director de protección civil, que nos platique cuántas veces no han visto casos. Digo, ya sé que él no es el de bomberos, pero ¿cuántas veces no han visto casos de casas que se incendian o personas que resultan gravemente dañadas porque el cargador chafa, no detiene, no deja de inyectar carga a la batería y la batería se hincha y pues explota. Y como casi siempre, tenemos el teléfono, que es muy mala costumbre, pero así lo tenemos. Si estamos dormidos y el teléfono está a un lado, al lado, pues imagínate. No, a veces es que duermes a un lado de él en la almohada. Eso sí es casi, casi un suicidio. Porque a la hora de que explota, porque está asfixiándose prácticamente y está siendo presionado, pues se puede incendiar y la almohada y el colchón, eso prende muy rápido. O sea, no te das ni cuenta. Entonces, usen cables, baterías y cargadores por lo menos que estén certificados y esto lo tendrían que comprar en alguna tienda establecida o en páginas de internet. Pues, vamos, no en el Facebook Market. Váyanse a Amazon, inviértanle. O vaya con Pudipod. Eso es lo mejor que puede hacer en la vida. O sea, si va con Pudipod, ahí sí ya está garantizado que su cable, su cargador y todo lo que usted compre ahí es bueno. No somos los más baratos, pero dormimos con la conciencia muy tranquila de que a ninguno de nuestros clientes se les va a dañar nada, por lo menos en cuestiones tecnológicas. Bien, pues esa es la recomendación. Usar cables originales y también, pues diviértase con estas baterías. Ojo, no son acuáticas, ¿eh? O sea, porque luego he visto fotos que dicen, ya, aquí disfrutando de las vacaciones, está la batería, el teléfono y la bocina a dos centímetros de la alberca. No, a mí me ha tocado ver el teléfono, la pila y la bocina arriba de un salvavidas y ya dentro de la alberca. México lindo y querido, nos rifamos a eso y más. Los teléfonos algunos sí los puedes mojar. Las baterías, es difícil que una batería de corriente directa, porque estas baterías no generan corriente alterna. O mejor, generan corriente directa. Es muy difícil que te electrocutes o que te dé un toque dentro de la alberca, pero no le jueguen al vivo mejor. Pónganlo un poquito lejos de la alberca, en una mesita, encima de una toalla, algo. Diviértanse mucho, por favor. Les voy a dar mi celular, por si se les ofrece cualquier cosa tecnológica. Después de la una y medio, dos de la tarde, veo muy difícil que se los pueda resolver, pero hago lo posible. El número es 6677967719. El negocio se llama Compudiput. Estamos en las quintas, ya tenemos 10 años ahí. No es por nada, pero somos los mejores. Si no nos cree, calele. Muy bien, pues muchas gracias, Juan. En unos momentos más nos estaremos escuchando con el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Héctor Modesto Félix Carrillo, que nos estará dando también recomendaciones para todos los vacacionistas. Pues muchísimas gracias, José, a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Cuídense mucho, nos escuchamos en un ratito más. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más aquí en los noticias. Quédense con nosotros. Gracias.